Hola amigos de Nica Poparazzi, esta vez nos encontramos en el tercer ojo para ponernos a vibrar. Hoy estamos con el día de Revuelta Sonora, vamos a ver cómo está el ambiente. Bueno, nosotros seguimos con más aquí en el tercer ojo escuchando a la Revuelta Sonora. Vamos a entrevistar a algunos muchachos aquí. A ver, ¿cómo lo estás pasando? Pues hasta el momento bien. ¿Te gusta la Revuelta Sonora? Sí, he escuchado varios proyectos de ellos y creo que tienen algo que dar. ¿A vos te gustan? Sí, estos más son los mejores de Nicaragua. ¿Cómo lo estás pasando? Súper, acabo de llegar, está súper bueno. ¿Vos estabas bailando? Sí. ¿Y yo también me querías esconder? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo está la música electrónica? Sí, me encanta y aquí hacen buenos conciertos, aquí en todos los jueves, casi venimos aquí, sí o no. ¿Ya han escuchado a Revuelta Sonora? Siempre lo seguimos a donde va a tocar. Así que lo recomiendan a todo el mundo. ¡Súper, súper, súper, súper! Y nosotros seguimos con más de Revuelta Sonora que en el Tercero Ojo. ¿Cómo la están pasando ustedes? Cuéntame. Sí, súper tranquilo, es un ambiente electro. Lo recomendamos a que vengan a visitar el Tercero Ojo. Para buen precio todo, la comida riquísima, los tragos divinos. Es un buen lugar para disfrutar con sus amigos. Bueno, les mando saludos a Anika Paparazzi, que tengan mucho éxito y que sigan entrevistando a la gente del Tercero Ojo. Ok, después de esperar y esperar y esperar a este muchachito, logramos atraparlo. Contanos una cosita, ¿cómo te preparas vos psicológicamente para tocar? Bueno, prepararme normalmente lo hago según la gente, según el ambiente. ¿Cómo te nace la idea de venir aquí al Tercero Ojo? O sea, ¿vas a otros bares, así? Sí, normalmente voy a otros bares, pero el Tercero Ojo tiene un ciclo de electrónica que son todos los jueves, desde febrero creo. Y van a continuar, no sé, un par de meses más, no sé cuánto, pero aquí todos los jueves en el Tercero Ojo hay electrónica y pues a donde se pueda ir a tocar electrónica nosotros vamos a ir porque es una música para joven, alternativa, que no suena en todos lados y pues queremos que la gente escuche algo diferente y por eso vamos a donde sea. Cuéntanos sobre el proyecto este de Sala Bipolar con Clara Grun. ¿Cómo le van? Pues bien, ya grabamos el disco, estamos a punto de mandar a mezclarlo y vamos a estar tocando el 25 en alianza con una DJ de Francia que se llama DJ Anaís y pues lo esperamos. Y así individualmente, ¿qué nuevos proyectos hay para Vicentius? Bueno, estoy haciendo el disco del Ecrepinolero, va a salir ahorita el disco del Tercero Ojo producido por Afrodit como Anahuaguit que le vamos a cambiar el nombre y bueno, de momento es eso y en el estudio tengo miles de cosas que estoy acá donde no es. Saludos a todos los que ven esta página o este programa y apoyen la música nacional.